Similar al ambiente, al Tour de Francia y al giro de Italia, el del día de hoy, el del día, así era definida Peter Sagan, fíjate que no era Sam Bennett su respaldado, el hombre a lanzar, sino que Bennett pasó por el otro costado y se tiró de cabeza la victoria, estirando la visión.